Hola, sean bienvenidos a un video más para mi canal. En este momento son las 1.14 de la tarde. Me toca ir a recoger a mi hija a la escuela, mi niño y yo. Mi niño está ahí atrás. Por ahí se ve, poquito. Está frío, está alumbrando el sol, pero hay nieve, así que está frío. Me toca ir sola porque mi marido anda trabajando. Y obviamente cuando él descansa va conmigo, pero ahorita anda trabajando. Me toca ir a recogerla a mi hija y me toca manejar. Espero que estén bien todos. Espero que estén un, por cierto, aquí es lunes 22 de enero. Bendiciones a todos, saluditos, gracias por ver este video. Que tengan un buen inicio de semana. Aquí nosotros estamos todo bien por el momento, gracias a Dios. Estamos bien, con frío, pero bien. A mí me encanta el frío. Si se recuerdan, en un video les dije que me encanta la nieve y pues ahora lo estoy disfrutando. Cuando neva me toca limpiar la parte de atrás de mi casa y de frente. Yo le digo a mi marido que yo lo voy a hacer porque a mí me gusta mucho jugar con la nieve, así que yo lo hago. Y también me toca limpiar los carros. Tenemos dos carritos. Me toca limpiarlo. El mío y el de mi marido los limpio porque me encanta la nieve. Me gusta estar afuera, pero estos días estuvo nevando muy poquito, pero con mucho frío. Y cuando neva mucho, no hace tanto frío. En el momento que está nevando, puede salir con tu chamarra normal y no está tan frío. Mi bebé está un poco aburrido porque ya tardé un ratito aquí fuera. Ahorita les enseño la parte trasera de mi casa. Que se ve así. Miren, de eso les hablaba. Está despejado el cielo. Qué lindo está, pero... Hay nieve. Y eso hace que... Haga mucho frío. Entonces, ahorita les enseño un poquito. Así se ve. Hay unos pajaritos, a ver si pueden ver. Ahí hay unos pajaritos. Siempre hay muchos pajaritos por ahí. Les gusta visitarnos. De hecho, en el verano, a mí me gusta darles comida. A los pajaritos. Siempre les estoy tirando comidita. Pan o algo así. Y les encanta visitarme. Siempre se están ahí. Y también unas ardillas que también pasan por ahí. Y también a ellos les doy comidita. Y pues les gusta. Les gusta estar por ahí en el verano. Ahorita, de hecho, no... No pensé que iban a salir esos pajaritos. Porque siempre se están en sus nidos. Casi no salen, pero por ahorita ahí los estoy viendo. Ahorita les sigo grabando. Pues aquí vamos. Aquí creo que está muy cerca. Ya vamos por mi hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!